Si pudiera hacerlo de manera formal, tenemos el tratamiento para hacer una investigación a fondo. Sin embargo, con la información que tenemos hasta el momento, pues parece ser, puede ser que el vehículo no tuviera reporte de robo en ese momento, o hubo sido cualquier otra situación, tenemos que investigar esto. ¿Tienen elementos? ¿Ustedes están con la seguridad de biobigilancia del momento en que llegaron los policías precisamente a la Plaza Río a revisar las series, las series? No tenemos cámara de biobigilancia en ese punto. Lo que sí podemos saber es, ya con investigación formal, si verdaderamente existe un registro en la base de datos de la consulta, y que efectivamente salió negativa, obviamente se tomaría declaración a los policías para conocer la intervención, a la cual la información que tenemos en este momento es de que no había reporte en la base de datos, y bueno, hay que investigar a la zona. Entonces, ¿usted invitaría al ciudadano para que pudiera personalmente? Bueno, nosotros podemos acercarnos a él, tenemos un área de investigaciones internas, de aquí de la Secretaría, que se coordina con la Secretaría Municipal para interponer la quena formal. Entonces, invitamos a las personas, pues pueden hacer el favor de contactarnos para platicar con ellos. ¿Y tienen el dato de los elementos que tenían? Sí, ya estaban identificados nuevamente, la patrulla y todo. No hay problema.